Fue en 2012 cuando se habló de la ejecución del proyecto de la Megaludoteca de Barranca Bermeca. Sin embargo, diferentes situaciones fueron entorpeciendo el inicio de la obra, lo que llevó a que la comunidad en su momento comenzara a perder la confianza en aquel punto de encuentro que no solo beneficiaría a la niñez del puerto petrolero, sino que le cambiaría la cara a la frontera entre los barrios La Esperanza, Nueva Esperanza, Ramaral y San Pedro Claver en la Comuna 5 del puerto petrolero. El valor del proyecto fue la suma de los aportes entre Ecopetrol, el departamento y el municipio de Barranca Bermeca, establecido en 11.500 millones de pesos detallados así, aporte de Ecopetrol de 1.500 millones de pesos, aporte del departamento de Santander de 5.000 millones de pesos y el aporte del municipio de 5.000 millones de pesos representados en el lote de terreno valorado por este monto en dicho inmueble. Desde el 2012 tuvo algunos cambios el proyecto, desde el nombre que pasó de Megaludoteca a Parque Interactivo del Oriente, hasta diseños que obligaron a socializaciones con la comunidad, que ha estado entre la desilusión y el entusiasmo en lo corrido de 10 años. El punto de ubicación del Parque Interactivo sigue siendo la Comuna 5, pero las preguntas continúan ante la terminación de una obra que ahora recibe con sorpresa la decisión de Ecopetrol de gestionar el retiro de su inversión ante el Tribunal Administrativo de Santander por controversias contractuales por la no ejecución de la misma. Por parte de esta decisión, aún no se conoce un pronunciamiento por parte de la Gobernación de Santander.